Buenas noches, ¿se encuentra la señora Keiko? Ahí. ¿Tú me puedes llevar por favor? Ya. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ayer Keiko Fujimori en el cierre de la campaña presidencial. Hoy junto a su madre y sus dos pequeñas hijas, se da un tiempo para definir la importancia de la familia en los momentos duros y en los momentos difíciles de los candidatos presidenciales. Fundamental. Es más, durante la campaña, cada vez que he tenido un pequeño huequito, siempre he tratado de estar con mis hijas, visitar a mi mami, a mi papá. Ellas además son la fuente de mi gran energía y mi fuente de inspiración. Kaori y Kiara estuvieron presentes en más de un mítin a lo largo de la campaña y expresan lo que sienten al ver a su mamá como candidata presidencial. Me da demasiada alegría. ¿Te da demasiada alegría? ¿Y a ti? Me da ganas de explotar. ¡Qué linda! Y estoy demasiado, 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 como que muy feliz por mi mamá y demasiado orgullosa por ella. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mami? Que siempre cuando tiene el tiempo libreza conmigo. A veces es poquito lo que tiene, ¿no? Por la gran cantidad de trabajo que hay. Pero ese poco tiempo es demasiado para mí. Susana Iguchi habla de las serias críticas, las denuncias y las agresiones que recibió su hija Keiko Fujimori a lo largo de la campaña. Bueno, han habido pocas y las han repetido N veces, más de 20 veces, la misma situación. Y tal parece que fuera una agresión, ¿no? Y por poco no, atrapa el huevo y la trae a la casa. A lo largo de esta y la campaña anterior, se dijo más de una vez que Keiko Fujimori es una mala hija al no haber apoyado a su madre en los momentos difíciles que ella habría vivido durante el gobierno de su padre. Porque así lo han dicho, ¿verdad? Bueno, es que no saben, pues no. Y ahora tengo la oportunidad de decir que mis cuatro hijos son lindos. Pero Keiko es extraordinaria. Finalmente, la candidata presidencial hace un balance de la presente etapa de la campaña electoral. Es una gran satisfacción el haber terminado esta parte del proceso acompañada con 40.000 personas, pero además viendo jóvenes y viendo un partido que está renovado, que tiene apertura, que tiene un gran respaldo, un gran apoyo. Más allá de cuál sea el resultado, estoy orgullosa ya de lo que se ha construido. Gracias. Gracias.